Y seguimos navegando con más sabor Como los capitanes de la cumbia Tengo un barco muy bonito No es muy grande, tampoco chiquito Cuando vamos a la playa Ahí se llega todita la banda Y estando en mar abierto Imagina compadre si te cuento Y estando en plena parranda Se divierte todita la banda Tengo un barco muy bonito No es muy grande, tampoco chiquito Cuando vamos a la playa Ahí se llega todita la banda Y estando en mar abierto Imagina compadre si te cuento Y estando en plena parranda Se divierte todita la banda Papi 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 a quemar, papita, que mi vieja me va a matar, papita, no me vayan a torcer, papita, que la fiesta es hasta el amanecer, papita, no me vayan a quemar, papita, que mi vieja me va a matar. No me vayan a torcer, papita, que mi vieja me va a correr, papita, no me vayan a quemar, papita, que mi vieja me va a matar, papita, no me vayan a torcer, papita, que mis primas llegaron también, papita, no me vayan a quemar, papita, que mi vieja me va a matar. ¿Qué está haciendo? Estoy en el mar.